Ayuda en Acción es una organización que está enfocada en la protección de la niñez y la adolescencia, con temas como la prevención de embarazos en los adolescentes y la violencia sexual, a través de diferentes estrategias como, por ejemplo, las escuelas sociodeportivas y otros proyectos más, comentó Roberto Flores, Coordinador Nacional de Sistemas de Protección de Ayuda en Acción. Bueno, recientemente estamos trabajando un proyecto que es sobre el tema de la prevención, sobre el tema de los embarazos en adolescentes, estamos focalizándonos en trabajar mucho con adolescentes acerca de sus planes de vida, cómo estos pueden influir en tomas de decisiones responsables, les hablamos acerca también sobre la prevención de la violencia sexual, que eso es uno de los temas primordiales en los cuales estamos haciendo un abordaje integral, y luego tenemos otros programas que van muy asociados con las escuelas sociodeportivas, esto lo hacemos en coordinación justamente con Fundación Calvo, y estamos prácticamente en lo que es la unión y con Chagua, desarrollando diferentes escuelas sociodeportivas, con el énfasis de que el tema de cultura de paz, que para nosotros es muy esencial, hablamos acerca de los derechos y prácticamente el deporte es como el medio para que nosotros podamos un poco hablarles acerca de los derechos a los niños y a las niñas, y tenemos un componente también trabajando el tema de primera infancia acá en lo que es el territorio. También mencionó que como Fundación siempre colaboran con diferentes dependencias del Sistema de Protección Integral Nacional para facilitar el desarrollo de los niños, además de tener presencia a nivel nacional. Nosotros somos parte del Sistema de Protección Integral, y juntamente con CONAPINA, con el Ministerio de Educación, con diferentes actores, generamos espacios en los que nosotros trabajamos con los niños y con las niñas, acerca de lo que son los derechos, acceso al tema de los servicios, para poder en un momento dado hablarles acerca a los niños siempre en el tema de derechos, pero que las instancias y que el sistema de protección pueda acercarse aún más a la niñez y la adolescencia acá en el territorio. Estamos a nivel nacional, estamos en lo que es Aguachapán, Sonsonate, Santa Ana, en la parte de Usulután, y muy fuertemente acá en Oriente, en la parte de lo que es la Unión Sur. Hacemos un diagnóstico del territorio para ver la factibilidad de poder trabajar nuestros proyectos, y lo hacemos en coordinación con las municipalidades, con CONAPINA, y de ahí con las comunidades hacemos como este diagnóstico para ir viendo la factibilidad de poder trabajar en el territorio. Informo para Noti9, Farid Marquina.